Música Expo UCR ofrece apoyo a productores, ya que la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudit presentó iniciativas agropecuarias para el mejoramiento genético de frutales, el tratamiento de enfermedades en cítricos y capacitación a productores de tomate, chile y maíz de Poaz, Grecia y Sarchí. Música Eso significa que los agricultores mismos prueban las semillas antes de ser liberadas y nos retroalimentan con información acerca del desempeño de nuestros genotipos en el campo y sobre esa base se toma la decisión de qué se produce como semilla. En el área de agroalimentarias encontramos una diversidad de colecciones de semillas de frijol y frutales a precios muy bajos. Esa es la idea, la idea es que la universidad guarde colecciones de frutas, las estudie y dé alternativas nuevas a los productores, atendemos productores constantemente que están interesados en saber de las frutas con las cuales estamos trabajando, de las colecciones con las cuales estamos trabajando como alternativas nuevas para ellos en sus fincas. Además, los visitantes a la Expo UCR degustaron las rosquillas de maíz criollo de la comunidad indígena de Matamunguito de Nicoya que luchan por la conservación de semillas de maíz y frijoles criollos. Lo que es el maíz para las tortillas, las rosquillas que se procesan, las rosquillas las procesamos más que todo porque esto es una fuente de trabajo para la mujer en Guanacaste. La estación experimental Fabio Boabrid desde hace 15 años impulsa el mejoramiento del banco genético de tomate, chile, maíz y frijol con resultados tangibles ya que brindan semillas de calidad a productores a precios muy bajos.